Y hoy, como una viuda, abajo de la estatua, llorando emocionado por Néstor cuando antes dijo que con él había conocido la corrupción. Por eso digo, fíjese el tiempo suyo a usted, civil, de a pie, hombre común que está en la cama con su esposa, esposa que está en la cama con su marido, los chicos ahí alrededor, no pierda más tiempo con estos giles.